Desde la isla de Gonabe, una embarcación con migrantes haitianos recaló en la costa sur próxima a la zona donde radica el campamento Ismaelillo de Cienfuegos. De inmediato, esa instalación preparó las condiciones para ofrecerles asistencia médica y otros servicios necesarios como el control sanitario a los migrantes tras su arribo a Cuba. Estamos aquí presentes, inmigración, salud, el gobierno, la Cruz Roja de los municipios como Nayau y Cienfuegos, además de la Cruz Roja Provincial. Se están haciendo en estos momentos el test rápido de COVID para descartar cualquier tipo de infestado que venga. Hasta el momento no tenemos ninguno, pero todavía no hemos terminado, como ustedes pueden ver. Se están atendiendo también algunos que vienen con dolencias. Como dato preliminar les puedo decir que son 141 hasta el momento, pero todavía no tenemos certeza de la cantidad de personas que llegaron. Después, posteriormente, pasaremos a darle a la alimentación y bueno, ya están ubicados en los albergues. Hay niños, hay ancianos y hay mujeres y hay embarazadas. No hay febrícola hasta ahora ni fiebre, pero bueno, sí varios dolores, vienen muy cansados, vienen hambrientos. Entonces, estamos tratando de aliviar esas dolencias en lo que terminamos el test de COVID para entonces posteriormente pasar a la alimentación y bueno, que ellos descansen. Llegan ocho días de travesía. Algunos han manifestado que no han comido en esos ocho días. Entonces, por eso estamos tratando de priorizar, terminar esta parte de control sanitario para entonces poderle dar la alimentación que ellos llevan. Hasta el momento se han comportado, han tenido buenas relaciones con nosotros, han cooperado. Inclusive hay algunos que hablan español que nos han ayudado a comunicarnos con ellos y bueno, estamos en esas funciones. En consecuencia, con el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de migración de los que Cuba es parte, actualmente se les brinda la asistencia necesaria hasta que puedan retornar a su país de origen. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.